Historia, tercer grado, bloque 1, secuencia 10, educación, arte y cultura, la caricatura en la prensa mexicana del siglo XIX. Durante el siglo XIX, los constantes cambios políticos, las intervenciones extranjeras y el ambiente beligerante en México generaron críticas a los gobiernos que se manifestaron en la prensa y en la opinión pública a través de folletos, panfletos y artículos. A pesar de la censura, este tipo de prensa se fortaleció y echó mano de nuevas formas de expresión, cuya herencia podemos observar hasta hoy. Una de ellas fue la caricatura. Los periodistas evidenciaron la corrupción, la lucha por el poder y las injusticias, además de mostrar las carencias de las clases populares. ¿De qué manera evolucionó la caricatura crítica en la prensa mexicana del siglo XIX? Los inicios de la caricatura en México se remontan a 1826, cuando el italiano Claudio Linatti trajo a nuestro país la técnica de la litografía. El primer diario con tintes políticos, El Iris, presentó una litografía llamada La Tiranía, que abrió las puertas a la crítica política en México. En ella se ve un pedestal desde el cual un tirano pisa los derechos del hombre. Atrás de él hay un diablo y un sacerdote, como representantes de la Santa Inquisición. A su derecha hay otro diablo con alas que está quemando ejemplares de los periódicos liberales de la época. Algunas de las publicaciones y periódicos más importantes de esa época fueron los siguientes. El Gallo Pitagórico fue una sección por entregas dirigida por Juan Bautista Morales y que formó parte del diario El Siglo XIX. Destacó principalmente por su crítica a los vicios de la sociedad mexicana y el despilfarro del gobierno de Antonio López de Santa Ana. La Orquesta Fundado por Constantino Escalante y Carlos R. Casarín, posteriormente fue dirigido por Vicente Rivapalacio. Este periódico simpatizó con las leyes implementadas por Juárez y contra la intervención extranjera. Pero después de la restauración republicana, se convirtió en un diario antirreeleccionista que apoyó las candidaturas de Porfirio Díaz, primero contra Benito Juárez y después contra Sebastián Lerdo de Tejada. El Padre Cobos, anunciado como el periódico alegre, campechano y amante de decir indirectas, aunque sean directas. Fue un periódico fundado por Ireneo Paz. Su objetivo fue la crítica a los gobiernos de la República Restaurada, alegando su falta de organización, a pesar de la victoria mexicana contra los franceses. También fue detractor del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. El Jicote, dirigido por Trinidad Pedroso, tuvo un carácter opositor al gobierno de Jesús Gómez Portugal, gobernador del estado de Aguascalientes. En esta publicación apareció el trabajo de José Guadalupe Posada, un grabador y caricaturista mexicano que actualmente goza de fama mundial por sus calaveras. A él también se le atribuye la creación de La Catrina. El Aguisote, anunciado como semanalista, el Jicote. Su creación estuvo ligada a la revuelta de Tuxtepec, y por ello, se posicionó como una publicación que apoyó a Porfirio Díaz en su lucha contra Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. La prensa del siglo XIX estableció las bases para las nuevas generaciones de periodistas y artistas. A partir de ese momento, vendrían muchas publicaciones más. La caricatura política se ha mantenido vigente. Hoy en día es considerada normal, pero en su momento fue una forma novedosa y riesgosa de expresar una crítica. Actualmente, los avances tecnológicos nos permiten recibir caricaturas por medio de Internet, especialmente de las redes sociales. ¿Qué importancia ha tenido en México la caricatura como medio de expresión y crítica?